Hola que tal, en este video pretendemos utilizar el apartado de notificaciones en la configuración bien, por eso tenemos que dirigirnos en la parte inferior derecha como podemos ver a configuración y si nos dirigimos a la arriba del todo vemos que tenemos las notificaciones en este caso se pueden seleccionar cuatro valores los que tenemos aquí en este caso el primero y el tercero nos deja activar las notificaciones ya sea de encendido y apagado por si queremos recibir la notificación del recordatorio de las prácticas o de la notificación de la corrección de postura en este caso aquí puedo activar o desactivar según sea mi caso yo voy a dejar desactivadas las prácticas y activar la recordatorio de postura y en este caso el segundo y el cuarto nos hablan acerca del tiempo de la notificación que lo podemos modificar si yo quiero que me notifique de la recordatorio de postura cada cuatro minutos aquí yo lo puedo configurar para que así sea doy en cuatro, aceptar y se queda el tiempo de notificación por cuatro minutos estos valores se pueden modificar según sea la necesidad de cada persona en este caso yo te puedo poner aquí por lo practicar que me notifique digamos cada diez minutos y se ajusta el tiempo en este caso de la notificación y bien, sería todo